¡Hey! ¿Qué pasa? Tengo un problema muy grave Me ha salido un grano ¡Mira, mira! De normal me daría igual, pero es que es un gran problema, porque había quedado con una chica esta tarde, ¿vale? ¡Soy jodido! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada ¿Por qué sabéis qué? Tengo el problema a esta solución El tutorial de cómo eliminar granos en menos de un minuto Necesitaremos huevo gasas un rotulador romper el huevo batirlo nos lo extendemos por toda la cara así poquito a poquito cubriendo toda la superficie pintarlo con el rotulador lo tenemos que rodear así con mucho cuidado vaciarlo con mucho cuidado ¡Gracias! 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 Bueno, y creo que ya estoy lista, ¿no? ¡A que estéis guapo! ¡Funciona! Deseadme suerte, chicos creo que va a ser una gran cita ¡Ah, sí! ¡Se me olvidaba! Yo soy Sora corto y cierro ¡Adiós! ¡Se te puede caber porque está todo lleno de huevos y de sangre! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me limpia esto! ¡Lo voy a limpiar yo, ¿no? Verás, mamá, te lo puedo explicar unas gallinas alienígenas de otro planeta me atacaron y me lanzaban huevos así que tuve que destruirlas con mi arma especial pero yo estoy bien ¡Gracias por preguntar! Y de nada por salvar el mundo ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Eres tonto! ¡Ay, Dios mío! ¡Que de todo hacía no se cae de poco de espigillo! Entonces, ¿qué pasa contigo y tu raza amor? Pero... lo mío es distinto, ¿no? Y luego que así en los comentarios, tías, en plan... ¡Oh, qué mono, eh! ¡Ah! ¡Qué asco!